Música Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos. Todos sabemos que cada parroquia, basílica, cualquier templo católico, pues está dedicado a un santo, a una santa, a una advocación mariana o a una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero te quiero presentar una iglesia en Italia en la cual pues no pertenece a un santo que realmente exista. Está dedicada a un santo y en este caso a una santa inexistente. Y esa iglesia se encuentra en Roma. Esa iglesia, pues es ya bastante antigua, existe en la Ciudad Eterna desde el siglo V. Está construida a la orilla del río Tíber sobre los restos de un mausoleo romano y una cripta que data de la segunda mitad del siglo II. Lo curioso de todo esto es que está dedicado a la Santa Pasera. ¿Por qué? Resulta extraño. Pues esta santa no está incluida en ningún calendario litúrgico, ni siquiera en la Paseo, donde se narran los acontecimientos de los primeros mártires cristianos. Es decir, porque nunca existió una santa con ese nombre. Santa Pasera sería la corrupción del nombre Abbasirus, nombre que correspondería a Ciro de Alejandría, el médico egipcio, santo protector de los enfermos, que es muy venerado en el sur de Italia. Es así como a lo largo del tiempo, pues se fue vulgarizando el nombre que en griego Abbasirus significa Padre Ciro. Luego pasó a ser Abasiro, Apasiro, Apasero, Pasero, Pasera y finalmente Pasera, de donde deriva el nombre actual de esta iglesia. Según la tradición, a principios del siglo V, en el lugar pues desembarcaron los restos de los santos Ciro y su discípulo Juan, que fueron mártires en Egipto y construyeron un oratorio en su honor. Como lo atestigua una antigua inscripción latina que se encuentra en la puerta de ese mismo oratorio, que dice así. Aquí brillan los santos cuerpos de Ciro y Juan, que un día la gran Alejandría dio a Roma. En el siglo XIV, en el lugar, en este lugar, fue levantada una iglesia. Los cuerpos de los santos, pues ya habían sido trasladados a la ciudad, a la iglesia de Santa María, en la Vía Lata. Y su nombre pues ya estaba transformado en Santa Pasera, cuyo nombre muchos confundían con Praxedes, una santa que realmente sí existió. Pero como decimos, Santa Pasera no existió en ninguna parte. Externamente, la iglesia, como han visto, es de líneas pues bastante simples. Como dijimos, fue construida sobre los restos de un mausoleo romano. En su interior podríamos encontrar frescos bizantinos de la misma escuela de Santa María de Antica, que incluyen una hermosísima imagen de la Virgen entronizada y de Cristo entre los santos Ciro y Juan. Desde hace ya siglos, pues resiste esta preciosa iglesia. Toda una joya que es desconocida y una de esas tantas rarezas que podemos encontrar en Roma, como esta iglesia dedicada a una santa que no existe.